Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y estén listos para otra nueva actividad. El día de hoy les traigo dos tarjetas que vamos a trabajar para este 14 de febrero, que es Día del Amor y de la Amistad. Nuestra primera tarjeta sería así, nuestras manos y atrás un corazón y aquí también dos corazoncitos. Con pensamientos que les podemos regalar a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestros primos, a quien nosotros querramos darle esta bonita tarjeta. Vamos a ver cómo la fui haciendo para que pongas muchísima atención. Yo utilicé hojas blancas para hacer mis manos. Doblé la hoja por la mitad y dibujé mi mano y ya me salieron estas dos manitas. Pueden hacerlas también de colores sus manos o blancas. Y mi corazón lo hice de color rosa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ocupar nuestro resistol en barra y vamos a comenzar a pegar nuestras manos. Los dedos tienen que quedar para abajo para que formen un pequeño corazón. Los vamos a pegar. Voy a pegar primero la manita. Vamos a pegar nuestra siguiente manita. Aquí viene. Listo. Vamos a pegar nuestra siguiente manita. A quien guste regalarle esta bonita tarjeta. Que de seguro les va a encantar a la persona que se la regalen. Listo. Nada más hay que asesorarnos de que se peguen muy bien. Y vamos a pegar aquí el dedito. Si quieren dejar que se muevan las manitas. O pegarle los dedos. Listo. Ya quedaron. Nuestras manitas pegadas en el corazón. Podemos ponerle los corazones de los pedacitos que nos sobraron de nuestro corazón. O más bien de la hoja donde recortamos este corazón. Vamos a ponerle corazoncitos. Aquí en esta parte. Para que quede bien pegado. Listo. Ya quedó nuestra tarjeta. O sea, ya nosotros le podemos poner aquí el mensaje que nosotros querramos. Como la tarjeta que yo ya tengo aquí. Bueno, en nuestra siguiente tarjeta. Este. Vamos a utilizar los pedacitos. De las hojas que nos sobraron de nuestro corazón. Para no desperdiciar. Vamos a utilizar estos corazoncitos. Yo hice esta tarjeta. Muy sencilla la van a ver. Pero ahorita van a ver. Cómo va a quedar la bonita con estos pequeños corazones. La parte de adentro dice feliz día. Y yo aquí le quise agregar este pequeño corazón. Que dice te quiero mucho. Ustedes pueden decorarla como gusten. Ahora sí, ¿listos? Vamos a utilizar un corazoncito más grande. Para. Así. Vamos a utilizar más. Pero más pequeñitos. Yo tengo de dos colores. Puedo utilizar de uno o de dos colores. Para que sea más bonito nuestra tarjeta. Seguimos con. Pegándolos. A ver. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a utilizar seis corazones. Son. Cinco pequeñitos. Y uno más grande. También vamos a utilizar nuestro plumón Sharpie. O el plumón que tengan en casa. Aquí me vean. Ya puse este. Ahora de este color. Ahora de este color. Vamos a ponerme. Ponerme. Aquí. Vamos a ir haciendo esta forma. De un gusanito. Hecho con. Corazoncitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me faltan. Dos. Y. Aquí. Esta. Y nuestro último corazón. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Sí. Son seis. Ya quedó. Presiónense de que queden bien pegados sus corazones. Para que no se nos despeguen. Y que al momento de entregar la tarjeta. Se nos zafen los corazoncitos. Lo que queremos es que a esa persona. Le dure mucho tiempo. Para que recuerde. Este gran detallito que tuvimos. Para ellos. Y que pensamos en ellos. Y que les deseamos lo mejor. Que los queremos mucho. Ya casi termino. Listo. Y así. Ya quedó. Nuestro gusanito. Ahora se hay que irle dando la forma. Me faltó. Pegamento. Listo. Vamos a ir haciéndole. Sus ojitos. Pueden ponerlos de los ojitos. Estos que se mueven. O dibujárselos como yo. Si es que. No tienen en casa. No importa. Lo que sea. Bueno igual también con botoncitos. Con lo que tengan en casa. Aquí lo que importa. Es de que. Nuestro ser querido. Sepa cuánto. Es que lo queremos. Vamos a ponerle aquí. Sus antenitas. Y. Sus patitas. También hay que ponérselas. Se la hace. Ahí vamos. Ahí vamos. Y ya quedaron. Sus patitas. Y ahora si ya tenemos nuestra tarjeta lista. Ya la parte de enfrente. La decoramos muy bonito. Y lo más importante también. Es el mensaje. Que va a traer. Adentro. Bueno. Pues espero. Que les haya gustado mucho. Estas tarjetas. Para regalarles. A nuestros seres queridos. Este 14 de febrero. Les voy a tomar una foto. Para que también vean. Que fue lo que fui utilizando. Este. Para hacer. Estas bonitas tarjetas. Cuídense mucho. Hasta luego.